Si te gustó abrir las piernas, báncate la mamita. Las collas, esas chiquitas del norte, solo sirven para limpiar. Boliviana de mierda, andate a tu país. Ay, estas negras pobres, se embarazan para cobrar la asignación. Pero decime, ¿quién te va a querer como yo? Si sos una flor de puta. ¿Qué te haces la buena, vos? Gorda, ni para coger service. Tienes que comportarte como una señorita. A ningún hombre le gustan las marimachas. Ojalá te caguen matando a vos, abortera. No, mi amor, sos morochita y peticita. La tele no es para vos. Ay, al director le encantó tu actuación. Pero se quedó con la otra actriz, porque se ve mejor en cámara. Podrás ser estudiosa, inteligente, lo que vos quieras. Pero así, feita, no vas a llegar a ninguna. Cada vez que preguntan de dónde soy, la respuesta no le satisface. Al igual que usted, yo nací aquí. Mi piel morocha, al igual que la suya, blanca, es también de este país. La melancolía me hizo escribir, comer y escribir. Me dijeron que si seguía así, quedaría gorda, obesa, como un tamal. El tamal más hermoso de la creación, pensé. El tamal más feliz y más triste también. Si viajarás por los pueblos y hallarás en cada hermana una mirada triste. Pero ya no más una mirada baja. Tu violencia nos hace extranjeras en nuestro propio país. Y yo, soy extranjera, desde que nací. Nadie lee, nadie escucha, nadie quiere una poeta gorda, dijeron. Pero mi alma y mi poesía gritan. Únete a las alas, únete al viento. Habla con otras hermanas. Busca con ellas justicia. Mi justicia. Nuestra justicia.